¡Hola! Espero que estén súper bien y bienvenidos a un nuevo video. Este video es patrocinado por Beauty Big Bang. Ellos me contactaron y me enviaron los productos. Y en este video vamos a probarlos. Me dieron un 10% de descuento para todos ustedes. Así que si ingresan estas palabras van a tener un 10% de descuento. Lo pueden repetir las veces que ustedes quieran. Acá abajo en la descripción les voy a dejar el link de la página para ver que vayan a visitarla. Estos productos son de muy buena calidad. Son muy económicos y aparte su variedad de productos es infinita. Puedes encontrarlo en el labial, es muy económico. Sombras realmente económicas. Valen muchísimo la pena. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer este maquillaje. Lo voy a hacer usando los productos de Beauty Big Bang. Talmente me sorprendieron y mi favorito es el adela de mate que tengo aquí. Y el highlight. Bueno, vamos a empezar este video. Y bueno, empecemos el maquillaje. Ahorita lo que me he puesto ya es mi base de maquillaje y maquillaje de ceja. Y vamos a empezar usando las sombras de Beauty Big Bang. Usaré este marroncito que se ve hermoso. Y bueno, vamos a aplicarlo. Y por cierto, voy a estar botando por acá porque aquí está mi espejo. Así que vamos a comenzar este maquillaje. ¡Wow! Estas sombras pigmentan muchísimo. Una vez que hemos aplicado esta sombra, usaré esta sombrita que está al lado. La voy a poner encima de esa porque me gusta usar bellitos. Usaré este marroncito para esta parte del ojo. Este maquillaje sí sale muy bien y está muy económico. Se lo recomiendo. Una vez que hemos puesto la sombra, lo vamos a difuminar bien. Y ahora usando esta sombra blanca que está aquí, y usando esta misma brocha que lleva en la paleta, voy nada más a poner el lagrimal. ¡Listo! Ahora vamos a pasar por la parte de blush, bronzer y highlight. ¿Qué le siente de este? Así que vamos a ordenarlo. Estoy muy emocionada por el highlight. Vamos a pasar al bronzer usando esta brochita media angular. Vamos a poner un poquito. Y un poquito en los cachetes. Ahora pasamos al blush. Usando la misma brochita pero limpiándola, vamos a poner un poco de blush. Ok, lo que voy a hacer es, usando agua de rosas, la podemos conseguir en el mercado. Voy a poner un poquito de agua de rosas en esta brochita. Y esperamos a que se seque. Y esto lo puedo usar para el highlight. ¡Wow! Este highlight me fascinó. Realmente es un highlight, highlight. ¡Wow! Realmente está bien cool. Y un poquito de nariz. ¡Wow! Está increíble. ¡Amé el highlight! Y bueno, una vez que hemos puesto el highlight, bronzer y blush, vamos a poner mi delineador que siempre pongo que es el de Maybelline Ultra Liner. Se lo recomiendo muchísimo. Y ahora una vez hecho mi delineador, lo que voy a hacer es enchinarme las pestañas para poner mis rímeles. Y me voy a poner mi rímel favorito. Es este de Maybelline, el negro que siempre lo uso. Porque me encanta. Una vez que me aplique el rímel, voy a poner mi parte favorita del maquillaje. Y es el labial. Amo los labiales. Y bueno, Beauty Big Bang me mandó este labial. Es new, medio marroncito. No sé de qué forma describirlo, pero está increíble el color. Así que vamos a probarlo. Wow, amé este labial. Está increíble. Wow, el labial está increíble. Y aparte, o sea, al momento de que lo aplicas, te pesta al instante así. Ya hemos terminado el maquillaje. Este es el look final. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si este video te gustó, por favor, por favor, dale un hermoso like. No olvides suscribirte si aún no estás suscrito. Y los invito a entrar a la página de Beauty Big Bang, que realmente tiene productos increíbles. Y si ingresas estas palabras vas a tener un 10% de descuento. Así que no desaproveches esta oportunidad. Y ahora sí, hasta la próxima semana en un nuevo video. Bye.